Cuando fue presentado lo llamamos Monstruosa Revolución, ¿pero es tan así? Yo no lo sé Martín, lo que sí sé es que lo vamos a comparar con todos estos bichos de aquí. Vamos a averiguar si el Huawei P30 Pro es tan bueno a continuación. ¡Comenzamos! ¡Hola Tecnautas! Ya sabemos que Huawei no nos quiere tanto como para darnos el producto así a primeras, así que lo tenemos a segundas. ¿Lo puedes ir abriendo ya? Vas abriendo Ana, vos andá que toda la mañana diciéndome que quería abrirlo. Lo quería abrir antes de grabar el vídeo, por Dios. Aquí tenemos señores al Huawei P30 Pro, el rey de la noche. Espera, espera, el rey de la noche con permiso de mi Pixel. Que todavía yo no lo he dado por derrotado. A ver en qué color nos lo han enviado. ¿Pero qué estás haciendo Ana? Lo que yo te digo es que primero hay que decirle a los que están por aquí, que pasan de improvisados, que se suscriban al canal, que le den el botoncito rojo de ahí y después a la campanita porque parece que estamos llegando a los 100.000 likes. Yo no digo nada más. ¡Pinchito! ¡Pinchito! No hay instrucciones. Ah, sí, están aquí. Cargador de carga rápida. Hosti, pesa, ¿eh? Este cargador. USB a USB-C. Auriculares, pero no te emociones, Martín, porque como sabemos el Huawei P30 Pro viene sin jack, cosa que el P30 normal sí que trae. Viene por USB-C. Tráelo para acá. Yo solo quiero saber de qué color nos lo han enviado. Naranja, por favor, naranja. Me parece que lo veo un poco clarito para ser naranja. ¡Oh! No está mal, ¿eh? No es el más bonito, pero mejor que el P20 Pro que tenemos, que es negro, que está ahí, por cierto. Espera, espera, espera. Te los voy a acercar todos para que se vean. No entrarán a tantos móviles por acá. Así, así. ¡Ah, la pelota! iPhone XS Max, el S10 Plus, el Mate 20 Pro, el P30 Pro, el P20 Pro y el Pixel 3 XL. De momento, por la parte trasera, yo sinceramente me sigo quedando con el Mate. A mí es un teléfono que por detrás me gusta mucho. Trae solamente el P30, vamos a verlo así en exclusiva y después lo comparamos, dale. Aquí tiene las tres cámaras traseras, en esta vertical de aquí, el flash de doble tono y aquí la cuarta cámara o el sensor de profundidad, como lo quieras llamar. ¡Tof! Aquí tenemos la salida de audio, USB-C, la bandejita, el botón de volumen. Bien. El de encendido. ¡Infrarrojo! ¡Buena, loco! Por delante tenemos un notch en forma de botita, pero esto yo creo que se verá mejor cuando lo encendamos. Encendemos. Igual que las primeras impresiones, la pantalla se ve muy bien. Lo único que he estado notando, Martín, es que pese a los bordes redondeados y todo, el teléfono como que se va resbalando. Es un móvil que se impone llevarlo con funda, ¿eh? O sea, el Mate no tiene este problema, ¿no? No, con el antideslizante este que tenemos nosotros por lo menos no pasa. Pese a que no lo parezca, es un poco más ancho y más grande que el Mate. ¿Ves? Sí. Es un pelo más y sobre todo de ancho. ¿Te gusta más el Mate en este caso? Sí. Este tiene parte plana y este tiene parte redondeada. Sí. Valoraciones rápidas, Ana, contame, ¿qué te parece cada uno? ¿Cuál te gusta más? El Pixel es todavía más ancho que el P30 Pro. El P30 resbala y ya sabéis que a mí el tacto de la parte de atrás del Pixel me gusta mucho. Ahora, por la parte delantera, el Pixel es muy feo, sobre todo por el notch ese gigantesco y además el P30 Pro aprovecha mucho mejor los marcos. En cuanto al P20, es un cambio de diseño radical, no por la parte de atrás que se puede llegar a parecer un poco, pese a que el P30 es mucho más grande que el P20. Por la parte delantera la diferencia es abismal, sobre todo en tema de aprovechamiento de marcos y ya así a simple vista se nota muchísimo la calidad de pantalla de uno frente al otro. Cuando decíamos monstruosa revolución, nos estábamos refiriendo con respecto al P20. Ahora difícil. Por la parte trasera a mí me sigue gustando más el Mate, quiero decir, pero eso ya es una cuestión personal de cada uno. Por la parte delantera, las dos pantallas yo las veo bastante bien, uno tiene un notch un poquito pronunciado, otro menos, eso ya depende de lo que te guste más, pero de diseño por delante se parecen bastante, excepto por el notch. Con el S10, a ver, la parte trasera me gusta más casi la del P30 que la del S10 y más en estos colores, como tenemos el S10, pero te digo una cosa, yo creo que la calidad de pantalla del S10 es superior a la del P30. ¿Está al máximo el color? ¿La del brillo? Sí. Sí. ¡Uy! ¡Un iPhone, Ana! ¡Un iPhone! A ver, por la parte de atrás, bueno, a ver, el iPhone no es que me desagrade, esto tampoco, lo único que quiero ver es, un momento, esto lo tengo que hacer, bailando los dos. ¡Esto es un breakdance, Ana! Y por la parte delantera, de diseño me gusta más el P30, lo que pasa es que creo que también la pantalla es mejor la del iPhone que la del P30. ¡Oh, Dios mío! Dentro de poco las pantallas van a tener que ser todavía más estiradas para que entren la cantidad de teléfonos que tenemos para probar acá, Ana. Cuidado porque hay algo que me llama mucho la atención, vos sabés. El brillo que tiene la pantalla del P30 Pro. El brillo de pantalla sobresale más que todos los demás, aunque quizá acá, por ejemplo, el Galaxy y el iPhone, yo diría que son los que más calidad de pantalla tienen. Yo pensaba que el Mate tenía mejor pantalla que el P30, pero parece que es al revés. Y con respecto al duelo de los notch, bueno. Aquí tenemos de todos los colores, tipos, más grandes, más pequeños, el que tú prefieras. A ver, yo sinceramente a mí el que más me gusta es este y además creo que el P30 Pro aprovecha bastante bien los marcos, pero eso ya va a gustos de cada uno. Quizás el único que le puede hacer competencia según gustos es el agujerito que cada vez me gusta más. En cuanto a fluidez, el teléfono va muy bien y no hemos acelerado transiciones ni nada, ¿eh? Responde rápido y todo. Lo que no me gusta es las aplicaciones que te vienen preinstaladas de Huawei, no me gusta eso, nada, no me gusta. Muy cargado, ¿no? Sí, pero en cuanto a fluidez va bien. Vamos a correr el speed test a ver qué tal la recepción del Wi-Fi que tiene este teléfono. Aquí en la oficina tenemos 600 megas de subida y de bajada. No creo que llegue a tanto y menos con la mampara esa, pero vamos a ver qué tal. Bien, a ver, súbilo. Ahí. De lo mejorcito que vimos con la mampara. Bien, ahí el muchacho. Este viene polenta, Ana. Lector de huellas en pantalla. Recordemos que en este caso tiene el sistema antiguo a través de imágenes, o sea, tiene una cámara debajo. Y el botón para poder destrabarlo está bastante más abajo que, por ejemplo, en el Mate. Ah, no, va bien. Yo creo que va incluso más rápido que el del Mate, ¿eh? Y hacemos carrera, Ana. Vos con el P30 y yo con el Mate. En 3, 2, 1, dale. Uf, me ganaste. Te gané. Otra vez. 3, 2, 1. Eh, tú le has dado antes. Ah, gané. No, 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 no. Ah, no, haciste trampa. Ganó mi Mate. Eres un tramposo. Parece un poquito más rápido. Es más rápido el del P30 que el del Mate. Pero gané yo. No. ¿Qué más toca, Ana? Ahora toca la prueba de Antutu. Aquí los tenemos a todos. Hemos quitado el Pixel porque no tenemos tantas manos. Evidentemente el P20 es un teléfono del año pasado. Pero lo hemos puesto más que nada para que sepáis la diferencia entre uno y otro. También está el Mate, el S10 Plus y el iPhone. Y todos estos teléfonos los estuvimos utilizando como teléfonos personales menos el P30 Pro. ¿Qué significa esto? Que probablemente vayan un poquito más lento porque tienen muchas más aplicaciones cargadas y demás. En 3, 2, 1, ya. Suena relativamente bien, ¿no? Sí. No es el grandísimo sonido ni mucho menos. No. Le falta como definición o sensación agradable. Un poco chirría, como que chirría un poco. Un poco metálico, pero... Distorsiona, quizás. Ojo, el Mate lo tengo en modo bruto, en modo pro, en modo caña. El Mate es este. Ah, es este, vale. Así que este entonces no lo pusimos. En otras pruebas lo iremos poniendo en modo caña. Ahora está en modo normal como lo recibe todo el mundo. Y a ver cómo me calientan los nenes. Uy, uy, uy. ¿Qué le pasa a este muchacho? Por Dios. Es el P20, Martín. Ya sabes que calienta. Digamos que ya hay otra mejora más en la monstruosa revolución. Este va súper templadito y es increíble porque es el Mate. Mientras que este es el iPhone. Perdón. El S10. Y calienta. También es otro de los que más, en 43 grados. Ese es el iPhone. En un costadito calienta nada más. Sí, en un lado. Y este está bastante bien, ¿eh? El P30. Y además es el que estuvimos probando. O sea que debería estar más caliente. ¡Buah! Me está gustando la pantalla, Ana. Yo pensaba que no. Pero, ¿viste? Acá desde el costado es la que más brilla. Los ángulos de visión. Son muy buenos. Junto con los del iPhone, ¿eh? Sí, sí, sí. Mejor que los del Mate. No sé si te pasa exactamente lo mismo, pero la pantalla, cuanto más la veo, más me gusten. Mejor, cuanto más la comparo. Dios, ¿qué pasó acá, Ana? ¡Explicame qué es esto! Se ha desplomado bastante, ¿eh? La puntuación. No le hemos puesto, es cierto, el modo bestia. Lo hemos puesto tal y como viene de fábrica. Y mira la diferencia con el Mate Martin. Y llevan el mismo procesador, ¿eh? Modo máximo rendimiento. ¿Sabes qué vamos a hacer, Ana? Volverlo a pasar con el modo máximo rendimiento. Me interesa mucho esa comparativa. Se lo ve más calentito al guacho ahora. A ver, pero tampoco es una locura, ¿eh? No, no. Está bien, está dentro de lo normal, aunque tiene una buena superficie, ¿eh? Hay una ligera diferencia, ¿no? Con el modo así a tope a modo normal como te viene de serie, ¿no? Importante en este caso porque yo probé, lo estuve usando como móvil personal el Mate y lo usé en el modo normal y en el modo pro... ¿Cómo se llama el modo? El modo turbo. Bueno, el modo turbo, el modo turbo este. Y lo que más da miedo es la batería, si va a fallar o lo que sea, si va a quedarse sin batería. No te hagas problema. Lo primero que hagas cuando recibas este móvil es ponerle ese modo para que te rinda mejor y no se queden esos números tan bajos, que al final lo que querés es sacarle el rendimiento. 231.000 con el modo normal, 308.000. O sea, la diferencia bastante notoria entre un modo y el otro, ¿eh? Cuidadito, Ana, porque estábamos ahí instalando el Master Juego. Estaba bastante caliente, sobre todo por la parte de aquí arriba y esto de por aquí. ¿Quema un poco en la mano? Sí, ahí sí. Uf, se siente calentito, ¿eh? Sí, sí. A ver, maestro del Fortnite, ¿cómo le va con este Huawei P30 Pro? Es muy bueno, Ana, que reconozcas a los profesionales. Lo estoy diciendo irónicamente, pero bueno. Vamos a chequear acá. Si nos deja llegar a los 30 cuadros, a los 60 cuadros por segundo en alto, no nos da la posibilidad épica. Esto es un mal presagio, Ana. Ojo, ojo, que épico no se puede el Fortnite. Y los 60 tampoco. ¿Qué le pasa? Por ahí no está optimizado para este procesador. A lo mejor es que está muy calentón. Capaz, capaz que la temperatura le hace bajar el rendimiento, ¿eh? Se ve bien, pero no mueve para nada fluido, ¿eh? ¿No? O sea, mueve fluido, pero no tan fluido como puede ser con otros teléfonos. Se puede jugar perfecto, pero recordá que no estamos en calidad épica, ni siquiera en 60 cuadros por segundo. Se tapa un poco acá, porque tiene el sonido únicamente saliendo de esta zona. De este no sale. Fíjate que ni siquiera tiene altavoz ni nada por acá. ¿Qué pasa acá? ¡Tírate! ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Y ahora? No te metas en la lava que te quemas. Ahí tienes armas, seguro. ¿Y este qué hace acá? Yo rajo, yo rajo, no quiero morir todavía. ¡No, pero no te estampes! ¡Ana, me estás martirizando el oído! Se está escondiendo, se está escondiendo porque sabe que... ¡Uf! ¡Ah! ¿Viste cómo arrugó? ¡Arrugó! ¡Salió corriendo! Vamos a ganarle. Pero no mataste, Martín. No, pero se asustó. Vos no entendés, Ana, que acá la psicología es importante. ¿Dónde estás? ¡Acá! ¡Acá, Lene! ¡Va a morir! Vamos a matarlo. Se salvó, ¿eh? Se salvó, pero de suerte. Yo voy a por él. Me quedé sin balas, pero no le importa. Estábamos jugando y directamente el móvil se nos puso así. Y no habían matado, ¿eh, Martín? Ha habido un problema. ¡Ah! Iniciaste en el otro. ¡Tú has iniciado en el otro! ¡No morimos, Ana! ¡No morimos! ¡Una vez que no morimos! ¡Vamos! Claramente, Ana, este teléfono se parece mucho más a un Galaxy S9, S10 que a un Mate 20. El Mate 20 Pro es bastante finito y bastante más liviano. Este es pesadito. Fíjate, a ver cuánto pesa. Vale que también tengo muchas aplicaciones cargadas. No, este no pesa. 192. 192. ¿Y este? 188. 4 gramos de diferencia de peso. Y de dimensiones también. Se notan... Se nota bastante la dimensión, sí. Otra cosa importante con respecto al Mate 20 Pro y que quería probar es que este viene con el sonido que sale directamente desde el USB-C y es un poco rarito. Mientras que este ahora ya lo trae de esta forma correcta. Así que quiero probar poniendo un poco... Un vídeo. Se tapa un poco. Me da un miedo, Martín. No tira mucho, ¿no? No tira mucho y no me parece la gran cosa, ¿eh? Esta se tapa menos. Este suena un poco más fuerte. Suena un poquito más fuerte este, pero... Casi de calidad que me gusta más este. Y si querés escuchar uno que suena bien, bien, bien... Vamos a sacar la bandeja que está bastante rara esta bandeja, mirá. Fíjate, tiene esto rojo acá que es para aislar un poquito de cara al IP68, máxima protección contra el polvo y el agua. Y tenemos la SIM 1 y la SIM 2. Y lo ponemos... Hola, hola, hola. Hola. Se oye muy fuerte. Para mí se escucha mejor a través de la pantalla que por la parte de abajo, Ana. Sí. Es espectacular. Hoy parece que tenemos actualización de software antes de empezar con las fotos. Además es cargadita, ¿eh? Y si por algo este teléfono es un maestro revolucionario, es por todas estas cámaras que tienen acá, que tienen un montón de posibilidades. Lo que más llama la atención es la cámara periscópica que está ahí y también la cámara con super zoom. Así que vamos a probarlas, a ver si nuestras sensaciones se materializan en algo real. Y comenzamos con la foto por 1, la foto normal. En 3, 2, 1. Saltamos rápidamente a la foto por 5. 3, 2. Te voy a matar con las fotos, ¿eh? 3, 2. Quieta, quieta, quieta. 3, 2, 1. Ahora a por 10. No, por 10. Ana, quédate quieta. Así. 3, 2, 1. Y por último, la cámara super gran angular. Así que, agarra bastante, ¿eh? 3, 2, 1. Bastante luminosa, ¿no? Sí, se ve bastante bien, por lo menos. Vamos a poner un poquito más adelante ahí. Vamos a hacer la foto en 3, 2, 1. Y como, como me interesaba hacer esta prueba de vídeo, a ver cómo se ve, qué tal la calidad. Hola, Pikachu. Hace tiempo. Hola, Android. Hola, vaquita. Hola, búho. ¿Qué haces vos? La cámara por 5 en grabación de vídeo pierde color, ¿eh? Y a ver, por 10. Cuidadito. También tenemos el gran angular, al que se puede saltar. Pero sin lugar a dudas, creo que la más bonita es la cámara por 1. ¿Y la estabilización qué tal? A ver, la estoy moviendo ahí bastante y no aparece nada mal. El enfoque es genial. Y con poca luz te quiero ver porque nos dejó maravillado cuando lo probamos. Pero ahora es el momento. En el cuarto oscuro. Y lo hacemos en 3, 2, 1. Saltamos a la otra cámara. 3, 2, 1. Cámara por 10, Ana. ¡Uy, Dios! 3, 2, 1. No da mucha confianza esto, ¿no? Vale que hay muy poca luz. En 3, 2, 1. Ahora, Ana, quiero probar ultra poca luz y a competir. ¡No se ven por hongo! Modo normal. En el Huawei P30 Pro en 3, 2, 1. Y ahora vamos a hacerlo con el modo noche en el Pixel 3 XL. Misión nocturna, ¿no? Sí. En 3, 2, 1. Uy, uy, uy. A ver qué tal. Que no me has dejado ni siquiera ver las fotos. No. Ahora vamos a verlas todos juntos. Pero decir que esto lo hicimos así bastante rápido. Después haremos seguramente un video puntual para comparar la cámara. Bien. En todas las circunstancias, contra todos estos bicharracos, a ver cuál es la mejor. Así que vamos, Ana. Esto me genera muchísima, muchísima curiosidad. Esta es la primera fotografía. Ahí se ve bien. Pero fíjate en tu cara, ¿eh? Hay un poco de borroneo, sí. Todo esto de acá es lo que sería la inteligencia artificial y el retoque que te hace. Que claro, pierde mucho detalle cuando acercás. En general la fotografía se ve perfecta. Poco pasa lo mismo que pasaba con el Mate. En esta, te maté, Ana. Te maté, lo siento. Esta quedó muy bonita. Y esta es la por 10. Sí. Esta es la cámara súper gran angular. Y así tiene buena vista, tiene buena imagen. Pero claro, cuanto más acercamos, más pierde detalle. Pero visto desde lejos, estos teléfonos sacan muy bonito, ¿eh? Sí. La selfie con buena luz está bien, ¿eh? Ha mejorado bastante con respecto a la del Mate. Mejora, mejora un poco. Tiene un poquito más de detalle, más información. Hola, Pikachu. Hace tiempo. Hola, Android. Hola, vaquita. Martín, yo lo veo mejor que el vídeo del Mate, ¿eh? Sí. Y acá estamos con la cámara. Con la cámara rápida, ¿eh? Sí. Esta no está del todo mal, pero la principal es la única que más o menos está bien. Pero te hace esas cosas clásicas de la estabilización digital, ¿no? Que es entrecorte horrible. Ahora entramos a poca luz. Se nota que lo matamos con esta iluminación de acá. Sí. Pero mirá, no me parece mal, Ana, esto. Aunque podría ser mejor, ¿no? Yo creo que si no estuviese la tele estaría mejor. Ay, no, eso tiene mucho grano, ¿eh? Y acá murió. La selfie en baja luz, ¿no? Floja. Y Ana, esta... Es la de súper poca luz. Tengo la explicación. Si querés que las fotos salgan bien en el P30 Pro, lo que tenés que hacer es quitar toda la luz. Es increíble. Ha salido mejor esa que la otra y eso es porque no teníamos encendida la tele de detrás. Pero esas fotos espectaculares, que no había nada de luz. Vale que si acercas vas a agarrar un poco de ruido, pero... Sí, sí. A ver la del Pixel, ¿cómo ha quedado? Uy, también salió bien, ¿eh? Ah, ah. En este caso, esta tiene un poco más de color. La del Pixel tiene más color. Pero cuidado, porque la del Pixel la sacamos en modo noche. Y este en modo normal. Qué complicado que está. Martín, yo creo que esto merece unas pruebas en mayor profundidad porque así con una foto no se puede determinar casi nada. Vamos a salir a la calle, Ana, ¿qué querés que te diga? Por lo demás, ya hablamos de las especificaciones en el video anterior, pero lo que hay que aclarar es que este teléfono tiene, te lo digo yo, 4200 mAh de batería, que está muy bien. Así que no va a haber problema, vas a tirar todo el día de forma muy tranquila. Y tiene todo tipo de carga rápida, carga rápida invertida. No, carga rápida, inalámbrica y carga invertida. Haciendo la piruleta y todo lo demás. Tiene todo tipo de cosas. Así que, por ejemplo, mirá, si lo ponemos acá. Está cargando. Así que, Ana, ¿qué te parece a vos este teléfono? Creo que es una gran mejora, eso sí, con respecto al P20 Pro del año pasado. Es impresionante. Nunca vi tanto salto entre una generación de un teléfono y otra. Yo creo que es una evolución con respecto al Mate en algunos apartados. Sobre todo el tema de la cámara, la cámara de vídeo, la selfie en buena luz, porque la selfie en poca luz, ¿no? La pantalla, la pantalla está muy bien. Yo pensaba que era al revés, no, está bien la pantalla. Y el cuantaprocesador y todo eso, no, es exactamente lo mismo y el teléfono muy fluido. Yo no sé si decirte si es el mejor teléfono en calidad-precio, me quedaría con el Mate sin lugar a dudas. Y más ahora que ha bajado de precio. Pero, es lo que decía, quiero esperar al Mate 30 Pro, eso sí tiene que ser una verdadera. No sé, eso va a ser una bestia, ya verás, Martín. Por lo pronto queda la comparativa de fotos para hacerlo todo bien y ver si realmente mejoran esas cosas que suelen fallar los Huawei en el detalle. Cuando acercas la imagen, que es lo que nos dejó esa misma sensación en este momento. Así que, mientras tanto, lo que tú puedes hacer es suscribirte, activar la campanita para enterarse cada vez que subimos un señor vídeo. Y nada más, nosotros nos vemos. En el próximo vídeo, Martín, yo aún estoy esperando que ganes al Fortnite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!